Bueno, Cristian, cumplieron el objetivo, como te veíamos recién, estás emocionado, contanos sensaciones. Sensaciones, te lo decía recién antes de que te quedes sin batería en la cámara. Estoy hablando de esto y lo soñé muchos años, poder dar un título a este club como entrenador. Me tocó formar parte de dos planteles como futbolista, de dos planteles que salieron campeones, así que de dos títulos tengo ahora uno como entrenador y es un momento terrible, una emoción que no la puedo describir y me cuesta iluanar una frase coherente. Lo sufrimos en el juego porque jugamos horrible, el peor partido estrella a lo largo del año y bueno, merecíamos no perderlo. Bien, imagino que ser campeón en la liga es lindo, pero vos lo hacés con un club que querés mucho, eso también hace que estés de esta manera. Sí, en mi casa, yo me formé como hombre, llegué a jugar al club cuando tenía 17 años, tengo 43, y después fui 10 años entrenador de fútbol infantil, juveniles, ahora esta etapa de primera, jugué muchos años en el club y aparte cuando era más chico iba como hincha a la cancha, así que me crié, me formé, me hice hombre adentro de este club y en mi casa, siempre estoy atento, cuando me ha tocado estar afuera siempre he estado de alguna manera y cuando podés volver y que se me dé la alegría más grande que el fútbol me dio. Hace rato que este equipo viene jugando junto, que vienen formando la idea, ahora pudieron coronarla con un título, ¿por qué te parece que son campeones? Estrella rompió con un montón de prejuicios, que en la liga no se puede jugar al fútbol y nosotros llegamos hasta acá jugando, hoy no fue la muestra de eso, pero no sé si lo merecemos, hoy merecimos empatar el partido, ganarlo, no lo sé, pero merecíamos ganar el título, lo merecíamos, se nos escapó aquella vez el empate con Everton, pero yo lo sentí como una posibilidad para poder reafirmar lo que ganamos contra un criba completo, le ganamos un adi completo, nos tocó jugar ahora una final con Alianza y bueno, se jugó feo, pero tampoco nos pasaron por arriba, así que Estrella siempre se plantó y jugó, hoy pesaron seguramente la cabeza a los chicos, un montón de otras cosas, pero somos campeones porque rompimos un montón de prejuicios y jugamos siempre, 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 nos tocó ganar, empatar o perder, pero siempre fuimos detrás de nuestra búsqueda, de ese juego asociado, de defendernos con la pelota, bueno, se logró. ¿Pensaste que se complicaba hoy cuando iban 1 a 0? Sí, sí, claro, sí, además después del gol, nosotros nos agarra el gol de ellos en un momento en el que no estábamos bien, no éramos claros a la hora de jugar al fútbol, y se pudo ver complicado, sí, pero los chicos sacaron eso de adentro, que han tenido ese plug a lo largo de todo nuestro proceso, estos 3 años que llevamos y, qué sé yo, no sé ni qué decirte del partido de hoy porque me cuesta mucho analizarlo, ni sé si le voy a volver a ver a alguno de ellos. Bien, ¿y alguna dedicatoria de este título? Me acuerdo de mi mamá que falleció hace un año, pero dedicado, dedicado a los jugadores, a ellos, ellos y a mis compañeros, amigos del cuerpo técnico, ellos son los pilares de todo esto, me sostuvieron en un momento difícil, hemos pasado momentos difíciles, y nunca, nunca, nunca resignaron nuestra propuesta a los jugadores, así que es todo de ellos, es todo de ellos injusto que se me quiera achacar algo después de lo que hicieron ellos, y además no soy fácil, les pido disculpas a veces los raptos de locura, los gritos en algunos momentos, pero ellos saben que soy honesto con ellos y hemos logrado una gran, un gran vínculo, una gran relación de amistad con todo el grupo, así que, y además dejame en este momento, que por ahí tenemos que estar festejando, dejar en claro que Estrella no es un Twitter, Estrella es la Biblioteca Pestalozzi, Estrella es este grupo de hombres que salen y ponen la cara, que han jugado siempre de manera leal, que nunca han hecho un disturbio, que nunca han jugado a pegar, que siempre han jugado al fútbol, Estrella son los casi 400 chicos que van a la institución a desarrollar distintas actividades, eso es Estrella, no un Twitter, que yo sé que por un Twitter hicieron una novela enorme y algunos se agarraron de ese Twitter para buscar un incentivo donde no lo encontraban, pido disculpas en nombre del plantel, que no tenemos nada que ver con eso y somos un club que trabaja mucho, un club que como todos la sufre día a día y eso es Estrella. ¿Te quedás o esperamos? Sí, sí, ya seguramente la semana que viene empezamos a entrenar o seguimos entrenando de cara al federal, así que seguramente estos seis meses, los seis meses del año que viene me voy a quedar. Gracias Cristian, felicitaciones. A ustedes, a ustedes por acompañar, le hacen un bien a la liga, hace que se siga jerarquizando y que siga creciendo, así que gracias.